23 de junio hoy celebramos a san jose cafazo modelo de sacerdotes comprometidos en la confesión y dirección espiritual este humilde sacerdote fue quizás el más grande amigo y benefactor de san juan bosco y de muchos otros seminaristas uno de los mejores formadores del siglo 19 donde nació en el año de 1811 en el mismo pueblo donde nació san juan bosco una hermana suya fue la mamá de otro santo san jose a la mano fundador de la comunidad de los padres de la consolata desde niño sobresalió por su gran inclinación a la piedad y a repartir ayudas a los pobres en el año de 1827 siendo cafazo seminarista se encontró por primera vez con san juan bosco cafazo era de familia acomodada del pueblo y bosco provenía de una familia humilde y absolutamente pobre tras ordenarse como sacerdote a la edad de 21 años el santo viajó a turín a perfeccionar sus estudios en el instituto el convictorio sus habilidades estudiantiles fueron premiadas a ser nombrado como profesor de la institución académica y luego como rector por 12 años san jose cafazo formó parte de los 100 sacerdotes de turín y entre los alumnos tuvo varios santos en turín que era la capital del reino de saboya las cárceles estaban llenas de terribles criminales abandonados por todos sin embargo este santo decidió evangelizar este lugar y con infinita paciencia y amabilidad se fue ganando los presos uno por uno los hacía confesarse y empezar una vida santa además el santo acompañó hasta la horca a más de 68 condenados a muerte y aunque habían sido terribles criminales ni uno solo murió sin confesarse y arrepentirse falleció este gran santo un sábado 23 de junio del año de 1860 a la edad de 49 años su oración fúnebre la hizo su discípulo preferido san juan bosco antes de morir escribió esta estrofa no será mi muerte sino un dulce sueño para ti alma mía si al morir te asiste jesús y te recibe la virgen maría este santo fue canonizado por el papa pio 12 en el año de 1947 hoy hagamos esta oración a san jose cafazo tu señor que concediste a san jose cafazo un conocimiento profundo de la sabiduría divina concédenos por tu intercesión ser siempre fieles a la palabra y llevarla a la práctica en nuestra vida por nuestro señor jesucristo tu hijo amén señor hoy te pedimos por todos los seminaristas sacerdotes y de aquellos que están inspirados a mostrar y vivir una vida en santidad san jose cafazo ruega por ellos me gustó y y y y y y y